Hola, me llamo Franco Rodríguez y hoy les voy a mostrar mi cartelera. Estos son los cuentos de Horacio Quiroga, que es esta autónoma. El loro pelado, la mero flamengo, fue a las dos que vimos. Estas son las tapas que elegimos. No podés dejar de leerlos. Historia muy divertida. Te va a encantar. ¡Corre a la biblioteca! Esta es mi cartelera de Gustavo Roldán, que es él. Gustavo Roldán fue un escritor argentino que se dedicó a escribir literatura infantil y juvenil. También hizo la revista Bichiquen. Es un autor que con su lectura transmite muchos mensajes educativos. Para los chicos en el comienzo, en la lectura. También leímos las novelas El Último Dragón y Dragón. Las dos son lecturas muy lindas e interesantes. Tiene muchos mensajes hermosos y podemos tomarlo y tener en cuenta. Este es el libro que me gustó porque tiene mensajes sobre la amistad. Por eso lo recomiendo. Este es mi boceto. Lo recomiendo a Horacio Quiroga porque sus libros son muy bonitos y divertidos. Y también porque me dejan una enseñanza. Y algunos de sus personajes son animales. Y acá están todos los dibujos. En el día de hoy conoceremos a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en Uruguay en el año 1878. Y murió en el año 1937. Muchos de sus relatos tienen como escenario la selva de Misiones en el norte argentino. Donde Quiroga vivió a largos años. Un libro, cuentos de la selva, inspirado en la naturaleza de animales feroces con personajes víctimas de la hostilidad. Como por ejemplo, la guerra de los yacarías. Sus obras más importantes son Los arrecifes de coral, historia de amor turbio, cuentos de amor de locura y de muerte, cuentos de la selva, Anaconda de la selva, los desterrados. La guerra de los yacarías. Recomiendo este cuento porque es una historia en la que muestra cómo animales defienden su hábitat. Yo tengo acá el libro, cuentos de la selva, publicado en el año 1918. En este libro muestra las tres historias que estuvimos trabajando. El dolor pelado, la guerra de los yacarías y las medias de los flamencos. Dale, contale el diseño que hiciste. Elegí a Horacio Quiroga. Bien, ¿por qué lo elegiste? Porque me gustaron los cuentos. Bien. ¿Y quién es Horacio Quiroga? Es un chico que nació en Uruguay. ¿Qué año nació? El 31 de diciembre de 1878. Bien. Murió en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1933. ¿1933? ¿1933? Bien. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Bien. Algunos de sus cuentos son El oro pelado, Anaconda, Las medias de los flamencos y La guerra de los solares. Bien. Muchos de sus cuentos tienen por escenario la selva de Misiones. Bueno, contale. ¿Listo? Un saludo a la señora. Chau. Hola, señora. Acá está mi cartelera con el título Gustavo Roldán y sus libros. Acá hay una foto de Gustavo Roldán con algunos datos del autor que dice que lo saqué de un barco muy pirata y que dice, se creció en el monte chaqueño en Fortín Lavalle. Junta arriba del mejo donde comienza el impenetrable, ahí donde las charlas cantan para hacer maduras las agarrobas y los pájaros. Cantan porque viven en libertad. De los monos aprendió a saltar en rama en rama, pero nunca logró igualarlos. Porque eso escribía cuentos y poemas para hacer algo que los monos no saben hacer. Escribe para grandes y chicos, hace aparecer y desaparecer monedas y consigue que los naipes le obedezcan y cambien de color. Luego acá puse algunos de sus libros, que lo anoté todo, que lo hice todo en Word y lo imprimí. Y que dice, entre sus libros están Dragón, Bestiario, El Último Dragón, Historia del Piojo, El Camino de la Hormiga, El Viaje más Largo del Mundo, como si el ruido pudiera molestar, El Volo del Sapo, Balada del Aullador, Un Barco Muy Pirata. Y acá hay algunos cuentos que pegué, que los imprimí y los pegué. Que está Dragón, El Último Dragón y Un Barco Muy Pirata, que lo tengo acá en mi casa y que lo estoy leyendo. Los datos los saqué de este cuento, que está acá, que están los datos y los datos de Gustavo Roldán. Luego la recomendación que puse fue, yo recomiendo que lean Dragón y El Último Dragón, en donde aparecen estas criaturas maravillosas. Y también recomiendo que lean Un Barco Muy Pirata, en donde sus personajes van a recorrer el mundo de una forma muy especial, tratando de saber las tres cosas por las que vale la pena vivir. Y acá puse La Mariquita del Último Dragón.